En este día tan especial del Día de la Madre, les quiero mandar un saludo a todas las madres, mis compañeros acá presentes, un saludo en especial a mi mamá también, que pase un lindo día. Para ella un fuerte abrazo, un beso muy grande y gracias por ser mi vieja. Bueno mamá, quiero darte las gracias por haberme dado la vida, agradecerte por estar siempre a mi lado en los buenos y en los malos momentos y que estés siempre a mi lado para toda mi vida, te amo hoy. Tenía ganas de darte las gracias como mamá, soy una gran mamá y como mujer, una gran mujer y también agradecerte con cariño y con disculpas este gran error de estar acá adentro. Te amo, te quiero, te extraño. Solamente quiero decirte que te amo mucho y yo me puse a escribir con cuatro letras, un verso y me saqué mamá. Te quiero mucho. Mami, cómo me gustaría ser y volver a ser ese Horacio de chiquito como siempre quisiste. Te doy las gracias por ser esa madre tan buena. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Quiero agradecer a dos personas, especialmente a mi abuela que es como mi mamá porque ella me crió y feliz día de la madre. Qué decirte más que te amo, que tengas un feliz día de la madre y te doy gracias por darme la vida y por todos esos buenos momentos, por las enseñanzas que me has dado, te pido perdón por mis errores, te amo. Bueno mamá, en este día especial que se está viniendo, a pesar de mis errores y tus errores sería lindo de nuevo poder encontrarte algún día y poder decirte mamá los ojos y que podamos tener una buena charla entre los dos como nunca la pudimos tener. Te amo mamá. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de ar... Bueno yo le quiero mandar un feliz día a la madre, para mi abuela que me crió toda la vida y para mi viejita también, bueno que la amo mucho. Le deseo un buen día, que la pase lo mejor, un gran abrazo y un gran beso. Gracias vieja. Las dos personas más importantes de mi vida tienen el mismo nombre, Mirta. Primero a mi madre, a mi madre, a mi sagrada madre que me dio la vida. Desearle lo mejor, como siempre, todos los días, el día de la madre creo. Y a mi mujer, la madre de mis hijos, que son las dos personas más importantes, una porque me dio la vida y la otra porque está siempre incondicionalmente protegiendo a mis cachorros. Muy feliz día de la madre para las dos. Un abrazo para todas las mamás de cada interno de este lugar. Te amo hoy. Te amo. Te quiero. Te extraño. Te quiero mucho. Te amo. Te amo mucho. Gracias vieja. Feliz día de la madre.